¿Necesitamos políticos de cartón o líderes de verdad? Si a ti te gusta un candidato o candidata por su físico, estás en todo tu derecho. Daniel o Luisa, Luisa o Daniel, ¿qué más da? En gustos y en colores no opinan los doctores. Pero, ¿qué necesitamos para salir de la peor crisis de nuestra historia? ¿Alguien que sea estéticamente atractivo o atractiva? ¿O necesitamos otros atributos que trasciendan la imagen física? A veces la política tiene muchas coincidencias con el fútbol. Te pregunto, ¿tú contratarías un director técnico para tu equipo por su apariencia física o por sus capacidades? Todo bien si aparte de ser inteligente y tener liderazgo es pinta, pero lo de pintero pasa a ser irrelevante si el tipo que quiere dirigir tu club es bastante limitado y no sabe nada de fútbol. Tal vez para modelar la camiseta esté bien, pero no para dirigirlo dentro del campo de juego. Sospecho que también querrás tener a los mejores jugadores en tu equipo y para eso necesitas tener un líder que inspire respeto, confianza y sabiduría. Si quien dirige no provoca nada de eso, será imposible que los mejores quieran jugar en tu equipo porque asumirán que el fracaso es inminente. Tú no le vas a dar la conducción a alguien que jamás pateó una pelota, ¿verdad? Si te arriesgas, es probable que te lances al abismo y que tu equipo no solo pierda el campeonato, sino que además descienda y hasta desaparezca. Pues bien, lo mismo sucede en la conducción de un país. No puedes darle las llaves para que maneje esa gran maquinaria llamada Estado a alguien que jamás trabajó como servidor público, que nunca tuvo experiencia, que no tiene compañeros de ruta, porque ni siquiera tiene partido político propio, sino que alquiló un par por ahí para buscar cómo llegar al poder. No puedes darle la confianza a alguien que apenas tiene 14 asambleístas de 137 posibles. No puedes creer que le irá bien en el momento más trágico de nuestra historia a alguien que nunca imaginó llegar a la segunda vuelta electoral. No puedes darle el poder a alguien que jamás trabajó en otra cosa que no sean los negocios de su propia familia. En otras palabras, ¿le darías las llaves de tu auto a un tipo que jamás manejó para que traslade a tu familia en el viaje más importante de sus vidas? Si lo haces, lo más probable es que ese chofer inexperto y limitado los lleve al despeñadero y a la tragedia. Aunque ese supuesto chofer te caiga bien y te parezca divertido, ¿lo harías? Estoy seguro que no. Por eso, para enfrentar la terrorífica inseguridad que vivimos, para depurar los malos elementos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para comprar medicinas y reconstruir nuestros hospitales, para equipar nuestras escuelas y colegios y garantizar el acceso a la universidad pública, para generar empleos y salarios dignos y de calidad, para promover el acceso a crédito productivo, entre muchas cosas más, no se necesita solo de un muñeco de cartón o de una pareja bonita, se necesita liderazgo, conocimiento, experiencia, equipo y empatía por los más pobres y marginados del país.